Muy buenas a todos, titanes, estamos de aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Y vamos a darle caña con el Pikachu con la nueva skin de Navidad Que sí, vale unos 20€, está rebajada, pero vale 20€ Es una nueva skin exclusiva, como veis, como Pikachu tiene pocas skins Pues han sacado otra skin, ahí lo veis Y vamos a ver qué nos ponemos con este bicho Porque la verdad que va a ser un poco XD Llevo esto puesto Tampoco es que sea aquí la locura, la locura extrema la verdad Pero creo que igual nos puede venir bien Y vamos a llevar el rayo No sé, ya iremos viendo, ok, ya iremos viendo Voy a ir abajo con el 2, venga, voy a ir abajo con el 2 Vamos a ver qué tal nos va con Pikachu, eh Pikachu poción, no llevo poción, no, ahí está, no llevo poción El Sebastián, tío, quiere trolear el Sebastián Se pone ahí el Charizard poción Buenas, Fran Ahí está el Pikachu, eh Pikachu era más rotillo, ahora eres Tier 2, my friend Ahora eres Tier 2 Ha regalado a alguien una sub y te ha tocado a ti Justo, así que, pues lo que hay Así que nada, como siempre, dejad un fuerte like Suscribiros si no lo estáis Que se hace un montón, es totalmente gratis Tenéis que irse a las redes sociales Tenéis Trovo, que es donde estoy en directo ahora mismo Y estoy jugando con seguidores de esta partidilla Así que, pues eso Os pasáis por Trovo si queréis jugar Así que nada, vamos a darle cañita a my friends Y por favor, Gohan V Gergars Por favor, que te cargue Por favor Luison Tinder Ojo, este se está ahí promocionando Redhook 213 me suena un montón Redwolf Balloon Sam Awesome Es Sam el Asombroso Que es un garcho en poción Decido hay poción también en otro equipo Esta partida, la verdad Que promete bastante Promete bastante esta partida Es una partida que dices tú ¿Buah? Es una partida que promete bastante Ojito al Lucario Que parecía que se iba a quedar FK Y no se ha quedado FK El Lucario ha dicho ¡Eh! ¡Eh! Crack Te me bajas dos Listo Voy a pillarme la red primero Vamos un 1-3 Me gusta, me gusta Vamos topotentes 1-1-3 Venga, Dios Lucario FK Me gusta, ahí estamos Potentes Como tiene que ser Hay que darles un poco de ventaja A los del equipo enemigo Si no es que es demasiado fácil ganar Ahí estamos Inva 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 Ha ido a meter puntos ¿Sí? ¿Y este? Voy a pegar bajo torre A ver Esto me lo he cargado Esto me lo cargo Vamos Esto por war me lo cargo Me ha costado Pero me lo cargo Voy a farmar un poquillo Y vamos a meter algún puntillo O algo, tío Porque es que Realmente no están defendiendo nada Abajo, eh No están defendiendo nada Realmente abajo Perfecto, bien He pillado la habilidad Para farmear bien Oh, qué buena Qué buena Con el combo De la barrera De la pared que pone De la pantalla luz Que pone el Mr. Mine Va genial, eh El trueno Ahí está Perfecto Lo enganchamos Ahí está Buenísima Equipo Buenísima Dios Vamos fuertes, eh El combo inmortal del Pikachu Además, creo Si no me equivoco Que este era el combo Que se llevaba No, es verdad Este subí un vídeo Yo de este combo Como se nota que os veis los vídeos My friends Love you Tengo que ponerme El placaje eléctrico Porque este es justo El combo Que llevaba yo en el vídeo Bueno, que llevaba yo en el vídeo No, el combo que vimos en el vídeo No me acuerdo Llevamos y darle Mierda He tirado esto para nada ¿Llego? No llego, ¿verdad? Ah, sí, sí, llego, eh Llego Hostia, que sí llego, eh Se ha cagado un hit, tío Se ha liberado Casi me he cargado el 0 ahora Se ha liberado 5 Pokémon más Engancho con el placaje eléctrico Ahí está Es que si Ahí está Si es que si le engancha también El Mr. Man Ya está Es que no puedo hacer nada Buenísimo Además, si le engancho yo El placaje eléctrico Luego es que como Que, vamos La pared del Mr. Man Es súper fácil Es automático Hace pimba Y listo, venga Y facilito Hacemos esto Hacemos esto Aunque lo suyo sería Meter el trueno Y después meter el placaje eléctrico Para que se traguen Todos los truenos, ¿sabes? Es nivel 6 nada más ¿Ese es el jungla? El jungla enemigo ese Si es nivel 6 nada más El jungla enemigo No lo hacemos fácil, eh Listo Perfecto Nos hacemos esto ahora Quedan 5 segundos Para el Dreadnought No quiero que me Baje mucha vida Me baje mucha vida Ahora cuando quedan 5 segundos para el Dreadnought La liamos, ¿sabes? Ok A nivel 9 tengo la ulti Pam 8 y cuarto Es Pokeball ¿Diene un Ceraora? Ahí está Pues es verdad, tío Red Wolf A chupar pijas Sam El Asombroso A chupar pijas También El Ceraora Que no soy yo A chupar pijas También Venga Tiramos esto Perfecto Tengo la ulti Vamos a hacer esto rápido Que buena el Mr. Mine Que buena tú Cómo controlar el Mr. Mine En el mapa Qué buena, tío Hay uno aquí, ¿no? Sí, sí Mira Soy Pikachu El mejor Pokémon De tipo eléctrico Hostia ¿Dónde iba a matar? ¿Sabes dónde va a ser ahora? Soy Pikachu El mejor Pokémon De tipo eléctrico El mejor Pokémon Del juego Ven aquí No, no, no No vengas aquí Ven aquí No No vengas aquí Ven aquí No vengas aquí Déjame curarme Ah, no Uf No Estoy muerto Ya está He aguantado demasiado Ojo, buena Muy, vale El Mr. Mine se está haciendo la partida A ver si ya está Es que está solo Está solísimo Está solísimo Ha hecho lo que ha podido Hemos hecho lo que hemos podido Ya está Es que era imposible aguantar más Entre vosotros y yo Era imposible aguantar más Pero imposible Ojo que llega el Sarin a defender Se los hace Se los hace Se los hace Se los hace easy Se los hace easy Pero easy Esto no pinta nada Vamos perdiéndose De verdad De verdad Vamos perdiéndose Venga Venga Crack ¿Dónde vas? Triple que se ha hecho el Sarina Buenísima Pues nada Vamos a llegar aquí Hacemos así Pim, pim, pam, pum, pum Ha gastado ulti antes el Ninetales Así que no creo que tenga ahora mismo ulti Ahí está Creo que no tiene, ¿no? No, no tiene No puede tener No puede tener por vos, ¿no? Hacemos un Eldegos Si estoy yo Hay que intentar echar un poco atrás Que nos estamos calentando Que flipas Buenísima Venga, muerto A tu casa, crack Aguanta, ¿eh? El Gabite Realmente aguanta bastante Puedo cargar la ulti otra vez Estaba pensando en poner el Megafon, ¿no? Porque el Megafon Igual incluso funcionaba Ah, pero bueno El Lucar está trolando un poco La verdad que no estoy viendo jugar No estoy viendo lo que está haciendo Pero bueno Voy a cuidarme un poquillo más Ahí está Está aquí El Decido ha gastado la ulti ya Pues nada Voy a seguir curándome un poco Tengo la ulti ya Ojo Muerto Muerto Viene aquí este ¿No viene este para arriba? No, viene por arriba este Pues nada Vamos a aprovechar Hacernos esto Juraría que por detrás Estaba el Ninetales Yo diría que estaba Por detrás el Ninetales Pero no ha mejorado Perfecto Bueno Nada Ah, el Ninetales Ha decidido ir arriba El Ninetales Nos han tirado arriba todo ¿What? Voy a vaquear Espérate, ¿no? Llego, llego Está guapísimo Cómo se ve el Pikachu Con el trineo ahí Vienes por aquí Vienes por aquí Vienes por aquí Vienes por aquí ¿Qué? ¡Eh! ¡Gelouda! Buenísimo Tres minutos Queda un minuto Para el este Partículo Muerto otro Meto esto rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¡Bien! Fuera No, no, no Queda acá Estoy muerto Igual no Igual no Igual no se lo hace Buenísima, tío Buenísima Va, me vaqueo ya Estamos tentando Mucha suerte Me vaqueo ya Vamos a farmear Lo que sea de jungla, tío Intentar pillar la ult Otra vez Y ya está, macho Porque es que Me la estoy jugando Que flipas, eh Pero que flipas Ahora sí que no hago Una mierda de daño Putada de Pikachu Que al final En late game No hace una mierda de daño Por encima soy nivel 12 nada más No soy ni siquiera Nivel 14 Así que estamos un poco Jodidos Pero Pero, 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 pero No vamos mal, eh No vamos mal realmente No vamos mal del todo 98% Y hay que tener la ulti Pues lo que hay ¿Lo podemos matar? Lo están haciendo, eh Hasta ulti Otro menos Sam Lo siento mucho, Sam Me vaqueo Volvemos rápido Full vida Bien Iba a morir, eh Iba a morir Pero ha aguantado Vamos perdiendo por huevos Porque tenemos una base menos Hay que darle a esto ya Buenísima equipo Buenísima, tío No debería ir al medio Porque es que soy un maldito Pikachu ¿Sabes? Bueno Enganchamos a este Y un Pikachu asesino Dios Venga, fuera Buenísima 100 puntos Vamos Sarina Tuyo Ah, tiene la ulti Alvida, alvida, alvida Alvida Nos estamos calentando Nos estamos calentando Nos estamos calentando Ah Libérate tú Libérate tú Estoy muerto 39 segundos Pero yo había tirado la ulti Para intentar hacer un poco más de tiempo Que tampoco iba a hacer gran cosa Pero bueno Hoy se ha ayudado bastante más Mr. Mine aparece Ahora sí que pueden defender fácilmente Pero el Sarina y yo no aparecemos Somos dos menos para defender, eh Tienen que aguantar simplemente 10 segundos Aunque mueran 10 segundos Nada más Defendiendo las dos bases Ojo, cuidado que hay dos bases, eh Dale Van todos a la misma 3 2 1 GG Pues nada más, chavales Una buena partida con la nueva skin de Pikachu Ha estado bastante guay, la verdad Así que nada, en fin Espero que os haya gustado Que dejéis un fuerte like Que os suscribáis Si no lo estáis Y pues nos vemos mañana En el próximo vídeo Bueno, nos vemos en el próximo vídeo Ojo, MVP con Pikachu, eh 187 puntos Como hemos quedado 9 kills, 14 asistencias Nada más Ojo, el Mr. Mine 14, 13, eh Ojo, MVP con Pikachu, eh 88 puntos con Pikachu Así que nada, en fin Muchas gracias por el apoyo de Cracks Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!